necesitábamos el que haga algo diferente. Tocó bien, Roger la tiene, Roger la tiene, una buena oportunidad para América, vamos a ver aquí a Richard dentro del área, parece penal, parece pendecha, Jeff Patinelle es el arquero, acá está el silbatazo y aquí viene Roger Martínez, Roger Martínez, con disparo, gol, gol, del América, Roger Martínez, y a dónde lo tiró Rafa.